Nos acompaña el alcalde todavía del municipio de Buenos Aires, hoy 31 de diciembre, en este especial del Magazine CNC para el Norte del Departamento del Cauca. Hoy nos encontramos con una grata noticia, una grata sorpresa. El gobernador electo y posicionado ya, el doctor Oscar Campo, anunció a Elías Larraondo como nuevo secretario de Educación del Departamento del Cauca. Noticia importante para el Norte, doctor Elías. Claro que sí, Ezequiel. Esperamos convocar a todos los caucanos, especialmente a los nortecaucanos, para que esta Secretaría de Educación se convierta en el vehículo del desarrollo de nuestra región, en el entendido de que es muy importante la participación de todos en este nuevo país que estamos esperando a partir del próximo año cuando se firmen los acuerdos de paz. ¿Qué viene? ¿Qué tiene ya Elías Larraondo pensado al llegar a la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca? Bueno, yo creo que el Cauca no puede ser ajeno a esa invitación del Gobierno Nacional de Colombia, la más educada en el 2025. A partir de ahí tenemos que fortalecer los escenarios de gobernabilidad, pero generar escenarios de gobernanza. Hay que trabajar con los sindicatos, hay que trabajar con los indígenas, hay que trabajar con los afros, hay que convocar a los rectores, a los directores de núcleos, a la prensa, para que entre todos identifiquemos el modelo de educación que necesita nuestro territorio, nuestro Cauca y nuestro país y tracemos una ruta. Volvemos al alcalde de Buenos Aires, hoy todavía alcalde, una muy grande obra se entregó esta semana, la pavimentación, la balsa, Buenos Aires, Honduras, Aznazú, una gran obra en su administración, alcalde. Una deuda histórica, una deuda histórica, 190 años de fundación del municipio, tuvimos el privilegio de entregarle a los bonaerenses ese tramo de vida pavimentada hacia la cabecera municipal. Yo creo que la vía genera desarrollo, genera el autoestima, mejora el autoestima. Hoy tenemos unos bonaerenses motivados y todos haciendo fuerza para que el desarrollo siga su curso. Bueno, finalmente, alcalde, su mensaje para la gente del norte del departamento del Cauca, como alcalde saliente y como secretario de Educación entrante en este final e inicio de año. Bueno, como alcalde saliente, decirle a todos que quedamos tranquilos con la conciencia en paz de que hicimos un trabajo, que continuamos con algunas labores que habían adelantado alcaldes anteriores y que dejamos ahí unos pilares para que lo pueda continuar la administración que sigue. Como secretario de Educación, invitar a todo el norte a que esta secretaría de puertas abiertas sea vista como el espacio de articulación del desarrollo de nuestro Cauca y de nuestro norte. Desearles mucha prosperidad para el 2016 a todos los caucanos, a todos los norteños.